La convocatoria se hizo a través de volantes, de flyers. Un grupo de personas se movilizaron hasta la casa del primer mandatario en Yerbabuena. El volante, mediante la cual se convocó a la marcha, fijaba como punto de concentración la esquina de avenida Conquija y Belgrano, a algunos metros de la vivienda familiar del mandatario. ¿Qué es lo que decía textualmente este papel con el cual se hacía esta convocatoria? Ahora, marchamos hasta la casa de Mansur para pedir trabajar. Hace ruido si no podés venir, es lo que versaba el flyer, ilustrado con una bandera de la República Argentina y con una foto de la casa de gobierno de fondo. Además se mostraba un plano que indicaba el punto de concentración y un hashtag que indicaba Argentina para Todos con el objetivo de viralizar esto en las redes sociales. A la misma hora estaba prevista la realización de una caravana en Concepción con la consigna de defender el derecho a trabajar. En el caso de la Perla del Sur, el punto de reunión fue la Plaza Aymes en la Perla del Sur. Se está conversando a nivel nacional. Hay algunas medidas que obviamente el gobierno nacional ya ha tomado, que tiene que ver con los repos y que tiene que ver con otros tipos de asistencia. En realidad lo que hay que entender es que estas restricciones, digamos a nadie nos gusta restringir, obviamente, ahora esto lo tenemos que hacer en el marco de una medida excepcional y en el marco de una pandemia. Esto es lo que hay que entender, que esto se da en el marco de una situación crítica a nivel mundial y crítica por la pandemia y por la segunda ola que está azotando a toda América Latina y de la cual ni Argentina ni Tucumán está exento de esto. Por eso son las restricciones. No es que lo hacemos porque queremos hacer las restricciones. Las restricciones son fundamentalmente para cuidar a las familias tucumanas. Esto es, tenemos los hospitales casi llenos, los sanatorios con muy poca capacidad de respuesta, digamos. Entonces, estas decisiones que estamos tomando tienen que ver con la salud, tienen que ver con la vida de las familias tucumanas. Por eso es que estamos avanzando y cuidando la salud de nuestra gente y para eso hay que tomar decisiones como las que se han tomado que tienen que ver con restricciones, que es lo mismo que hicieron otros países en el mundo, Alemania, Francia y distintos lugares en el mundo, digamos. O sea, esto es lo que ha dado resultado en el marco de esta segunda ola que hoy estamos viviendo. También hay que entender que en el marco de esta pandemia, digamos, los ingresos de la provincia vienen cayendo y como caen los ingresos y aumentan todo lo que tiene que ver con lo que es la inversión que se hace en materia de salud, con los hospitales, con los remedios, todo esto, también hay que entender que el gobierno de la provincia está en una situación difícil. Por eso es que, les repito, estamos coordinando con el gobierno nacional cuál va a ser la asistencia que le vamos a dar a este grupo de gente que obviamente entendemos la situación crítica por la que están viviendo, pero bueno, esto es una situación mundial, es una situación global de la cual Tucumán no está exento, digamos. ¿Qué opinas respecto de esta manifestación que realizaron tanto el sábado como ayer domingo en las puertas de su casa? Bueno, esto, a ver, las manifestaciones y todo esto hay que entender que siempre hay libertad. Lo que creo yo es que en los domicilios particulares no hay que hacer este tipo de intimidación, digamos, creo que no es prudente. ¿Eso sentido intimidado? Y hoy van a mi casa y después van a la suya, digamos. Por eso esto es una situación que, digo, hay que repensarlo a esto, en la idea de que todos nos podemos expresar libremente, ahora hay lugares donde se pueden expresarse, no en las casas de la familia, de la gente, porque hoy vienen a mi casa, después van a la suya, después van a los intendentes, después van a los otros funcionarios, o después van a distintos comerciantes y después estas situaciones creo que no, no, entendemos la situación, pero creo que no es prudente, digamos.